En esta casa pariría. Me sentiría segura bajo este porche de columnas tambaleantes para abrirme de piernas y dar a luz, y recibir aquí a un niño sano que creciera correteando entre tomateras y manchándose las manos de barro por atreverse a jugar. Aquí podría parir, acariciar mi vientre hinchado mientras preparo unos huevos rellenos en la cocina con la luz entrando por las ventanas, chupándome los dedos. Así quizás sí, así quizás pariría un bebé grande y rechoncho al quedar de mamar a la sombra de la noguera. Y quedarme dormida así, solo pensando en la felicidad tan breve de un beso de buenas noches, de una mano agarrando un dedo de la tuya, del sol en la cara y la sensación de que todo está bien. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.